...un plan socio-media... ...además me gustaría, porque lo describiste muy bien... ...que describieras la situación de Ricardo Soriano, donde estaba... ...de Ricardo Soriano, pues entonces... ...yo te puedo decir que pasada la caja de ahorros de rondas... ...no había nada más que cuatro casas... ...y el solar ese donde se montó el taller... ...es donde hoy está el Banco Sabadell... ...Sabadell... ...era un solarito y allí se montó... ...un taller de una sola planta... ...pero un taller lleno de encantos... ...un taller que se reparaban motos, bicicletas... ...y esa foto que estaba antes corresponde... ...reparando yo un Citroën en dos caballos... ...reparándole la Dinamo... ...eso... ...la Rolls estaba en San Nicolás me dijiste... ...en el Hotel San Nicolás, en el bajo... ...bueno en el sótano del Hotel San Nicolás... ...estaba el servicio oficial Rolls Royce... ...de don Carlos de Salamanca... ...y como el único electricista que había en Marbella... ...de electricidad automóvil, el único que sabía de electricidad y eso... ...era yo... ...pues yo le llevaba también la electricidad a ellos... ...o sea cada vez que tenían una avería tal me llamaban... ...y estando yo... ...trabajando con Domingo Rivas y con lo de la Roll... ...fue cuando se inauguró la emisora de Marbella... ...¿y entras por una avería? ...entré por una avería porque resulta que yo... ...claro, es que ya coge uno fama de bueno o de malo, no sé... ...no de maestro, ya te lo he dicho... ...y Juan Carlos Reina que era el... ...bueno, no era el director entonces... ...el director era Andrés Sánchez Canto... ...y tampoco se llamaba Radio Nacional... ...no hombre, que va... ...entonces aquello se llamaba Servicio de Información Sindical... ...éramos SIS 58... ...SIS 58... ...luego pasamos a hacer CES 15... ...Cadena de Emisora Sindical es número 15... ...luego pasamos ya a hacer Radio Cadena Española... ...y luego Radio Nacional de España... ...es que estás... ...de verdad que es que la historia va paralela a ti... ...es curioso... ...pero yo entré por eso porque se produjo una avería... ...y el técnico que había que... ...un señor que se llamaba Manolo Gama... ...de Madrid... ...el muchacho padecía de los bronquios... ...le iba muy mal el clima de la costa... ...total que presentó su dimisión y se marchó... ...y tienen una avería... ...Juan Carlos Reina cruzó la carretera... ...hombre mira que me he enterado que tú sabes de electrónica y tal y cual... ...¿te interesaría venir a ver qué ha pasado? Pues sí, fui y reparé la avería... ...y entonces me hizo la propuesta... ...¿tú te quieres venir de con Domingo Rivas a trabajar con nosotros a la emisora? ...me pagaban muy poco... ...pero a cambio de lo poco que me pagaban... ...me cedieron un local de los que hay en el patio... ...donde está el parking de sindicato, de la casa sindical... ...me cedieron un local para que yo montara mi propio taller... ...tu propio taller... ...y entonces monté el taller de electricidad automóvil... ...que ya no era electricidad... ...porque allí sacábamos cajas de cambio y hacemos de todo... ...entre dos chavalillos que tenía yo conmigo y yo... ...Antonio, ¿y cómo eran las instalaciones de... ...vamos a llamarle Radio Nacional de España entonces? ...lo que hoy es el control de Onda Media... ...el control central... ...de ahí para adentro está el estudio número 2... ...y está la cabina de crónica... ...bueno pues en el estudio número 2... ...estaba la discoteca, el despacho del director... ...el estudio, el locutorio... ...todo estaba en las dos habitaciones aquellas... ...o sea teníamos un rinconcito de la casa sindical... ...hay que ver, hay que ver... ...y allí estaba todo... ...y qué cobertura tenía... ...pues cobertura como tenía... ...montamos un transmisor de 2 kilovatios... ...teníamos cobertura... ...nos llamaban de hasta de Almería... ...no me digas... ...eso en Onda Media... ...qué bárbaro... ...en Onda Media teníamos cobertura... ...pero cobertura pues no... ...primero que había muchas menos emisoras que hoy... ...había menos interferencias... ...y yo lo cogía en mi pueblo... ...yo en Lora de Estepa cogía Radio Marbella... ...claro... ...o sea que la palabra cubría tal parte de la provincia de Sevilla y todo... ...¿qué tipo de programas se hacían entonces Antonio? ...ahí los programas, los discos dedicados... ...eso, la canción dedicada ¿no? ...aquello era los discos dedicados... ...pero eso era bonito... ...hombre se hacía un programa muy bonito... ...que lo hacía Juan Carlos Reina con mi hermana María Elvira por la mañana... ...que se llamaba La lucha con la plaza... ...que era dar los precios del mercado... ...pero en plan desenfadado... ...en plan irónico y en plan... ...luego tenía el informativo que se llamaba Pregón... ...un informativo que es bastante bueno... ...el Pregón era el que se empezaba con aquella música... ...que decía cuando salí de Marbella hasta el caballo lloraba... ...no, no, nunca... ...la sintonía del Pregón era... ...el tambor de granaderos... ...era la sintonía del programa que era... ...es que es admirable Antonio, de verdad... ...lo de cuando salí de Marbella... ...lo puso Salvador de la Peña... ...bueno, Salvador Peña, Luque... ...para mí... ...para los demás es Salvador de la Peña... ...para mí sigue siendo Salvarito Peña... ...claro, es lógico... ...lo utilizaba en uno de sus programas... ...porque Salvador entró bastantes años después que yo... ...pero estuvo pegando bastante fuerte... ...un tío profesional como la copa de un pino también... ...efectivamente... ...y eso de cuando salí de Marbella... ...me hace mucha gracia porque Salvador dice... ...compare, hay que ver la canción esta que tiene 300 años... ...cuando salí de Marbella hasta el caballo lloraba... ...los años que lleva llorando un caballo... ...¿cómo estará ese pobre caballo nada? ...la lágrima ya no cae ni en la arena... ...a una rodilla llorando en la arena... ...claro, de que se déjole la canción... ...y sino..." ...el�io ligero, le Cré, Lec3...